Factores ambientales, bióticos, productores o autótrofos son todos los organismos que producen sus propios alimentos a partir del dióxido de carbono, agua y sales minerales. El ejemplo más claro de estos grupos son las plantas verdes que transforman la materia inorgánica en orgánica mediante la fotosíntesis. Consumidores o heterótrofos, son los organismos que no son capaces de producir sus propios alimentos por lo que se alimentan de otros organismos. A este grupo pertenece la mayoría de organismos incluyendo por supuesto al ser humano. Tenemos otro factor biótico, descomponedores o reductores, utilizan como fuentes nutritivas las excreciones y los cadáveres de organismos, liberando sales minerales a través del proceso de mineralización de la materia orgánica. Se le conoce también como saprófagos, pertenece a esta categoría familia de gusanos y pequeños insectos como las cochinillas y tijerillas, lombriz de tierra, hongos y bacterias. Factores ambientales, abióticos o inanimados. Tenemos a los factores energéticos. Son la fuente de energía que utilizan los seres vivos para llevar a cabo sus funciones. Puede iniciarse con la captación de luz solar para los organismos fotosintéticos o con la degradación de materia para algunas bacterias. Estos factores pueden ser de dos tipos, solar o energía radiante. La utilizan las plantas verde para poder efectuar la función fotosintética. Química, se refiere a la energía que obtiene un organismo al procesar a otro como fuente de alimentación. Tenemos otro factor abiótico. Factores climáticos. Son aquellos factores que regulan las condiciones climáticas generales, incluyendo a las condiciones atmosféricas estándar para una zona o espacio determinado. Entre este tipo de factores están la luz. Este factor es la principal fuente de energía para los organismos y un componente climático fundamental. Temperatura. Este factor indica la intensidad del calor en un organismo o en el medio ambiente. Puede ser medida en grados centígrados o grados Fahrenheit. Oxígeno o dióxido de carbono. Estos factores son componentes del aire en que cierta cantidad permite a los seres vivos respirar y realizar la fotosíntesis a las plantas verdes. Tenemos también otro factor abiótico. Factores del sustrato. Son aquellos relacionados directamente con el medio donde se desarrollan los organismos, el agua y el suelo. Los nutrientes son las sustancias inorgánicas utilizadas por las plantas y los organismos inferiores. Las sales minerales como los nitratos, fosfatos y carbonatos son ejemplos de sustancias. El pH proporciona la información sobre la acidez y la alcalinidad de los suelos, así como el agua.